En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica número 178, creo. El primer libro de Crónicas, capítulo 21, dice Se levantó Satanás, Satan, Satan contra Israel e incitó a David para que hiciera el censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes de los ejércitos Vayan y hagan el censo de Israel desde Berseba hasta Adán y tráiganme el resultado para que yo lo conozca. Joab respondió al rey Que el Señor multiplique el pueblo cien veces más. Ahora bien, mi Señor, no son todos siervos de mi Señor. ¿Para qué quiere mi Señor este censo? ¿Para qué cargar esta culpa sobre Israel? Pero la orden del rey prevaleció sobre Joab Y este tuvo que salir por todo el pueblo de Israel Luego regresó a Jerusalén Y dio a David el resultado del censo del pueblo Eran en todo Israel un millón cien mil guerreros Y en Judá cuatrocientos setenta mil No hizo el censo de los de Levi ni los de Benjamín Porque a Joab le molestó mucho la orden del rey Pues sabemos que ese es un pecado de rey David, ¿verdad? Este, y aquí lo vamos a, 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 e introduce el libro Diciendo que Satanás, este, se levantó contra Israel Ya, la, la soberbia, el prestigio de, de David Lo empieza a seducir, tiene que trabajar mucho David Con esto también, como todos nosotros, ¿verdad? Dice, en el versículo siete A Dios le pareció mal todo esto Y decidió castigar a Israel David dijo entonces a Dios He pecado mucho por haber hecho esto Pero ahora te ruego que perdone la iniquidad de tu siervo Porque he obrado con gran necedad Y el Señor dijo a Gad, el, el vidente de David Es decir, el, 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 el progeta, el vidente La persona que tiene él trabajando para Dios se comunica con él Y entonces le comunicaba a David Dice, vete a decirle a David Esto ha dicho el Señor Tres castigos te propongo Elige uno y lo ejecutaré Se presentó pues Gad ante David Le dijo, así dice el Señor Escoge en tres años de hambre Tres meses de huida Perseguido siempre por la espada de tus enemigos O tres días de espada del Señor Y de peste sobre el país El ángel del Señor extenderá el exterminio Por todo el territorio de Israel Ahora reflexiona y decide Qué debo responder al que me ha enviado David dijo a Gad Estoy en un grave aprieto Pero es mejor caer en manos del Señor Cuya entrañable misericordia es grande Que caer en manos de los hombres El Señor envió la peste sobre Israel Y murieron setenta mil hombres Envió también Dios al ángel sobre Jerusalén Para destruirla Pero cuando estaba empezando a destruirla El Señor tuvo compasión por tanto daño Y dijo al ángel exterminador Basta, detén tu mano El ángel del Señor estaba junto a la Era de Ornán, el Jebuceo Y David al levantar los ojos Vio al ángel del Señor que estaba Entre el cielo y la tierra Con la espada desenvainada en su mano Y apuntando a Jerusalén Entonces David y los ancianos Se vistieron de saco Y se postraron rostro en tierra Y clamó David a Dios No soy yo el que ha ordenado Hacer el censo de mi pueblo Soy yo el que ha pecado Soy yo el culpable Estas ovejas mías que han hecho Señor Dios mío Que caiga tu mano sobre mí Y sobre la casa de mi padre Pero no castigues a tu pueblo Y el ángel del Señor De Noagad que dijera David Sube a erigir un altar para el Señor En la era de Ornán, el Jebuceo Y subió David Y así sucedió, ¿verdad? Es el capítulo 22 Ahora habla de David De que sabe que no le va a construir el templo Y entonces le dice a su hijo ¿A quién? A Salomón, ¿verdad? Porque Salomón es el que le construye el templo Y le dice, mira, todo esto lo he guardado Todo esto está aquí Miles, cien mil talentos de oro Un millón de talentos de plata Una cantidad incalculable de bronce y de hierro He preparado también maderas y piedras Que tú podrás aumentar Además cuentas con muchos trabajadores Canteros, talladores de piedra y de madera Expertos en toda clase de obras El oro, la plata, el bronce y el hierro Son incalculables Levántate pues, pon manos a la obra Y que el Señor esté contigo David ordenó a todos los jefes de Israel Que ayudasen a su hijo Salomón Y así sucedió Sabemos que Salomón construye el templo De Israel, ¿verdad? De Jerusalén, perdón En el libro de Proverbios Capítulo 1, versículo 20 Dice La sabiduría pregón en público Alza su voz en las plazas Llama en lo alto de los sitios bulliciosos A la entrada de las puertas de la ciudad Proclama sus dichos Hasta cuando los ingenuos amarán su ingenuidad Los insolentes codiciarán su insolencia Y los necios detestarán el saber Vuélvanse a mi corrección Que voy a derramar mi espíritu sobre ustedes Y les daré a conocer mis palabras Y en el capítulo 7 de los apóstoles Habla de que empieza El primer mártir de la iglesia San Esteban Esteban, el diácono Y hace todo un holocaustio ¿Verdad? De la historia de la salvación ¿Verdad? Enorme y hermoso Lo narra y empieza Hermanos y padres Escuchen al dios de la gloria Se apareció nuestro padre Abraham Cuando estaba en Mesopotamia Y así sucesivamente Hasta que Sigue hablando A este Ante 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 ellos Y luego va ahora recorriendo La La historia de Moisés ¿Verdad? Cuando Cuando Moisés Moisés este Mata Al Al soldado Para defender A un hebreo Ya sabemos que Moisés Está Al cuidado Del faraón De la familia del faraón Siendo hebreo Porque Este El Este El faraón Quería Que se murieran Todos los Primogénitos Porque estaba multiplicando Mucho Ese pueblo Y después tenía miedo Que ellos lo primieran Y entonces Manda matar A todos los primogénitos Y resulta que Moisés Lo ponen En un cesto Por eso Se llaman Moisés Donde duermen A los niños En la cuna Antes de ser cunas Moisés ¿Se acuerdan? Y este Y por eso se llaman Moisés Y este Y entonces Lo avienta En la balsa Del Nilo En el Nilo Perdón Y el El bebito Va en la balsa Y lo recoge La La este La familia del faraón Y entonces Es el faraón Este Y entonces Lo Le dice A la familia Del faraón ¿Qué hacemos Con este niño? Y dice Pues dile a una hebrea Que lo amamante Y resulta que Quien lo amamante La mamá De ahí Ya que lo amamanta Pues él crece En la familia Del faraón Y finalmente Él Siente Su corazón Está con los hebreos Y ve una injusticia Y mata al egipcio Y al otro día Va caminando Otra vez Ahí Donde ellos Y le Y están Riendo Están peleando Y dice Cálmese Y entonces Todo le dice ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar Uno de nosotros Como mataste Anoche al egipcio? Y se espanta Y huye Y huye Madian ¿Verdad? Donde tuvo Dos hijos Tuvo su mujer De La 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 El suegro Yetro Y Y aquí nos van a narrar Esa historia hermosa La recuerdan ¿Verdad? Recuerdan esa historia Hermosa Bueno Pues La unción En el Espíritu Santo Es muy importante Notamos Que Que David Nos No deje No permite La unción Del Espíritu Santo Cuando él mismo Decide Hacer un censo Para su prestigio Para su Soberbia ¿Verdad? Sentirse bien Poderoso Estoy en control Y a Dios No le agradó Ni Ni al pueblo Le agradó Eso que hizo él Y por el otro lado Vemos a Esteban El hombre humilde Ungido Por el Espíritu Santo Y vamos a ver Lo que sucede Con Con este Con Esteban Pues que este tiempo De cuaresma Nos ayude a nosotros ¿Verdad? A meditar Profundamente En esta unción Que el Señor Nos quiere dar ¿Verdad? Este Sacrificio ¿Verdad? Este Esta Entrega A Hacer la voluntad De Dios Que el Señor Les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo